El año pasado, los casos de tuberculosis se elevaron a 1.314 en la Libertad. Así lo reveló la Coordinadora Regional de Estrategia de Prevención de la Tuberculosis, Lucy Barrantes. La funcionaria dio a conocer que las personas de 20 a 64 años tienen más probabilidades de sufrir la enfermedad. El año pasado hemos tenido en total 1.300 casos de tuberculosis. En total, entre todas las instituciones del sector salud, con ellos trabajamos muy articuladamente y se tienen todos estos datos, tienen todo un soporte con un sistema de información gerencial. Y es cierto, son 1.000 pacientes nuevos, nuevos de tratamiento. Las edades donde más se afecta es el grupo entre 20, más de 20 hasta 64 años. Diríamos ahí es de las personas que trabajan, la población económicamente activa. Según la Gerencia Regional de Salud, son los hombres los que mayor probabilidad tienen de contraer la tuberculosis en un 63%, mientras que las mujeres un 37%. Lucy Barrantes exhortó a los liberteños a detectar a tiempo los síntomas. Pero nosotros tenemos esa triada, síntomas respiratorios, dos por más de 15 días, baja de peso y también evaluar todo el estado general del paciente. Seguimos con muy baja información de que la tuberculosis es una enfermedad muy estigmatizante. Y no, la tuberculosis es una enfermedad prevenible y curable. Y eso es lo que quisiéramos, que poder identificar a la mayor cantidad de casos para poder lograr cortar la cadena de transmisión. Los distritos de Trujillo, El Porvenir, La Esperanza y Florencia de Mora registran mayor cantidad de casos. Lucy Barrantes informó que el tratamiento podría durar hasta dos años. Los pacientes que son diagnosticados con tuberculosis inmediatamente, se les evalúa y se les hace unas pruebas moleculares, que es una muy buena herramienta tecnológica que tenemos en la libertad. Y se sabe si es resistente o no es resistente y se le diseña el esquema. Este esquema es diseñado por un comité de evaluación de médicos especializados que tienen la denominación de consultores. Y ellos son los que determinan el esquema para cada uno de estos pacientes resistentes, que reciben tratamiento hasta por dos años. Para disminuir la morbilidad y mortalidad por tuberculosis en los liberteños, Lucy Barrantes precisó que se debe mantener la ventilación de los ambientes y una buena alimentación.